Avanzan los trabajos del proyecto de regeneración urbana. En esta semana se cumplen tareas de imprimación de la carpeta asfáltica desde la calle Colón a la SOAI por la avenida Emilia Norte. Hasta el momento se han colocado unos 600 metros. El tema de los asfaltados es uno de los componentes que tenemos que realizar en el proyecto previo a iniciar otros trabajos pertinentes en ese sector. No se dará paso a intervenir en la calle 24 de mayo mientras no se han concluido los trabajos en el sector que estamos actualmente trabajando. Una vez colocada la carpeta asfáltica se continuará con trabajos como colocación de bordillos, aceras y otros, según expresa Enrique García, director de la unidad de regeneración urbana. Inmediatamente nosotros seguiremos haciendo ciertos trabajos como colocación de bordillos, aceras, etcétera, etcétera, debido a que la ejecución de los bordillos tal como lo estábamos haciendo en obra no satisface ni la calidad ni la estética de lo que estamos buscando. En ese sentido, la empresa constructora iniciará la colocación de bordillos prefabricados y permitirá realmente tener el tipo de trabajo que nosotros queremos. Si las condiciones climáticas lo permiten, quedará habilitada la avenida Emilia Norte desde la calle Colón a la Lourdes en esta semana, habilitando el flujo vehicular en el sector, previo al inicio de intervención en la segunda fase del proyecto. Gracias por ver el video.